Tenemos una semana de mucha actividad en el Senado Nacional, hoy se espera una larga sesión a partir de las dos y media de la tarde y en reuniones de comisión durante toda la semana estamos junto a la senadora Silvia Giacopo, senadora de Cambiemos, senadora de la Unión Cívica Radical de Jujuy. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy bien. Senadora, a ver, hay temas que están tratando de lograr consensos y acuerdos. Uno es la ley, modificaciones a la ley de migraciones. Allá tenía que haber sesión en las comisiones, plenaria de comisiones. Ese pasó aparentemente para la próxima semana, pero ¿por dónde pasan los aspectos centrales para el oficialismo de esta norma? Los aspectos centrales es cómo miramos esta reforma. Esto es una necesidad que hace a toda una política de Estado el control del narcotráfico, el control de los delitos y la posibilidad de que los extranjeros que cometan delito en nuestro país, en un plazo no mayor a 60 días, pueda ser resuelta la causa y puestos a disposición de su país. Nosotros hoy tenemos, a ver, la mirada del Estado es muy clara y la intención también del Ministerio de Seguridad como política de Estado. No es violar la Constitución ni atacar a los extranjeros. Somos un país abierto, nuestra Constitución lo dice claramente, pero hemos tenido fronteras laxas con la intención de que Argentina deje de ser un país de tránsito y se transforme en un país de consumo de droga. Entonces, el control pasa también por las fronteras en este programa del Ministerio de Seguridad y Ministerio de Defensa, del Escudo Norte, que significa un control, radarización de las fronteras, un control eficiente del ingreso de personas que tengan antecedentes penales con causas graves o que estén en procesos judiciales. Y ahí está el tema de que la presunción de inocencia, según nuestra normativa, dice que usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por lo tanto, el hecho de tener una causa penal en su país de origen no lo hace culpable del delito. Entonces, ahí está la discusión. Y fueron muy, pero muy contundentes las expresiones de todas las organizaciones migratorias en la comisión, en el plenario, donde fueron escuchados. Y el presidente de la comisión tiene una postura que no la compartimos la mayoría de la comisión. ¿Cómo van a convencer a la oposición? ¿Cómo van a convencer al Frente para la Victoria que los acompañe? No sé si lo vamos a convencer, pero sí el peronismo está en sintonía con este tema. Hemos escuchado todos expresiones de senadores donde coinciden en que es un tema a tratar y es un tema que meritúa no mirar al costado con una actitud hipócrita. Queremos combatir la inseguridad como política de Estado. Queremos un país seguro. Queremos transitar libremente sin poder decir o transversar que el objetivo es o que toda la delincuencia es cometida por extranjeros. Pero hemos visto en todo el país el ingreso de gente sin ningún tipo de control. Mi provincia es una provincia fronteriza que un 70% de la provincia limita con el país vecino de Bolivia. Senadora, el Frente para la Victoria adelantó que va a denunciar penalmente al presidente Mauricio Macri, al jefe de gabinete Marcos Peña, al embajador argentino de los Estados Unidos Martín Lustó. Tiene que ver esto con supuesta compra de armas a los Estados Unidos, que tiene que ver también con lo que estamos conversando. ¿Hubo compra o no hubo compra de armas? No hay compra y no hay intención de comprar material bélico. Anualmente, según la información que nos transmitieron ayer después de esta noticia, que tiene una intencionalidad como toda la intención de mal informar, o sea, por parte de los políticos, nosotros, hay un sector que ha interpretado o sacó a los medios como una intención o como que ya se compró material bélico en nuestro país. Primero que no, los recursos, hay otras prioridades como política pública. Y segundo, que anualmente las fuerzas de seguridad realizan listados y elevan los listados de las necesidades en cuanto a formar o conformar nuestras fuerzas. De allí a que ese listado, porque hablaban de que había que conocer no sé cuántos tanques de guerra, eso no es nada cierto. Lo que sí es una foto de alguien en la cual hay una nota en la cual dice Argentina va a comprar, cuando estuvo en Estados Unidos, algún material bélico. Lo que sí existe es la intención de comprar aviones que países los tienen en desuso, los venden a un precio accesible para hacer las prácticas que debemos hacer porque no tenemos ni siquiera aviones para las prácticas en las condiciones que los requiere el ejército y la fuerza de seguridad. Y esos aviones serán usados en el plan Escudo Norte, luego para el control de la frontera. Muy bien. Senadora, le quiero preguntar por la provincia de Jujuy. ¿Cómo está Jujuy? ¿Cómo está el gobernador Morales? Con vistas también a lo que va a ser este año electoral, porque Jujuy es una de las provincias que tiene que renovar senadores nacionales. Sí. Bueno, nosotros en Jujuy, el hecho de haber recuperado la paz social, la gente de Jujuy, todos, estamos en una actitud esperanzadora porque el lema del gobierno de Morales, unión, paz y trabajo. Hemos logrado la unión conformando un frente tan amplio con el peronismo, nuestro vicegobernador es del PJ, con el socialismo y con muchas fuerzas políticas. La unión de los jujeños. La paz con la detención de Milagro Sala, que es quien nos hizo vivir años que más vale no recordar en la provincia, donde la gobernadora, como le decíamos los jujeños, era ella, porque había un desinterés total del Estado para aplicar la norma. Jujuy hoy aplica las leyes. Y eso tiene un valor para el jujeño que se respira un clima más allá de la dificultad que tenemos, porque hemos encontrado una provincia donde había que reparar y reconstruir todo, sumado a las contingencias climáticas que todos vimos en esas imágenes. Ahí estamos viendo imágenes que tienen que ver con lo que sucedió en Volcán, con lo que sucedió en Tilcara. En dos oportunidades, Tilcara, cuando asumimos el gobierno en febrero y ahora al año nuevamente. Y el daño de Tilcara en cuanto a la reconstrucción es en igual magnitud las viviendas que hay que reconstruir y reubicar como el de Volcán. Entonces, con todas esas dificultades, el gobierno es dinámico. Gerardo Morales planificó gobernar Jujuy durante más de 30 años. Entonces, hoy tenemos una conducción dentro de la unión, dentro de la paz, y estamos promoviendo el desarrollo económico de nuestra provincia, porque una provincia que tenía solamente un 25% de actividad privada y todo lo demás era o planes sociales o empleo público. Ese es el desafío de Gerardo Morales. Senadora Silvia Giscopo, gracias por haber estado en la televisión pública. Muchas gracias a usted.